Hola, buenas, aquí AlexRoll. Estamos en Lifeless Planet. Acabamos de repostar el oxígeno que teníamos y ahora hay que seguir no sé para dónde, sinceramente. ¡No tengo idea! A ver, por aquí. Tengo que encontrar el camino verde. A ver, voy a subir por aquí si puedo. ¿Me dejan? Hola. No, no puedo. Por aquí no es. Será por aquí. Por esta roca en forma de C. Uf, hay una caída hermosa, pero... No es por aquí, ¿no? ¿Por dónde es? Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? A ver. Ah, no. Va a ser que no. Va a ser que no. Es que la acera es muy bonita. Mira, he caído. Un poco raro la caída, pero bueno. Vale. Vale, tiene que ser por aquí. Después de la C, tiene que ser por aquí porque te lo digo yo. Sí, veo algo, veo algo, veo algo. Sí, 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 sí. Veo verdín, que eso es bueno. Fuego verde y una muestra de pisadas. He vuelto a localizar las huellas, obviando el misterio que supone la supervivencia de esta mujer en este lugar. Aún no sé si puedo confiar en esta huella. Bueno, en ella, va. Es como si su rastro me alejase del peligro, pero tal vez tengo una razón oculta para ello. Claro, ahora la duda es, ¿nos está ayudando? Porque nos da el camino sin que nos mate la cosa esa. Y otra pregunta es, si nos está ayudando, ¿por qué no ha ayudado a mis amigos? ¿Por qué solo a mí? ¡Mírala, mírala, mírala! ¿Eh? ¿Qué hablas? ¿Qué idioma hablas tú? Voy a seguir el verde No entiendo nada de verdad, ¿eh? ¿Aquí hay verde? ¿Es por aquí? Esta tía está loca Ah, pues sí que es por aquí Vale O sea, me ve Me pega un grito y no... Nada más Chica, que me tienes que ayudar, colega Que somos amigos Que solo vivimos tú y yo aquí ¡Ey! Vale Casi me cuelo por esa zona Voy a mover esta piedra Vale Vamos a seguir ¿Dónde estás, Caroline? ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Pero dime algo! ¡Pero por qué! ¿Por qué me abandonas? ¿Dónde va? ¿De dónde estás? ¿De dónde te vas? 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 ¿No se tirarán a la zombada? Eso no parece seguro. A ver, nos estamos encontrando con muchos contratiempos últimamente. Hemos instalado una grúa nueva en el techo del almacén. Para ser exacto, he instalado una grúa vieja. Hemos logrado enchufarla y tenerla funcionando... Vale, una grúa vieja. Necesito encontrar una forma de darle energía. Vale, pues el cable está por aquí. ¡Ostras! Colega, pues el cable está un poco lejos, ¿no? No me quiero caer. Si se puede evitar, no me gustaría caerme. Porque es un follón luego. Vale, está ahí, está ahí, está ahí. Lo veo, lo veo. Unas escaleritas. ¡Anda! Estas piedras salen de... ¡Ah! Del verdín. Vale, vamos a cogerla con el brazo robótico. Súper épico. Vale. Tú, ven aquí. Vale, ya hemos dado energía. No sé si llevarme otra. A algún lado. Me llevo una. Me llevo una, a lo mejor. Es útil. ¡Eh! ¡No te caigas! Pues ya me explicarás. ¿Para qué hago? Mira, oxígeno. Ah, no. Es lo del jetpack. Toma ya. Sí, señora. Sí, señora. Sí, sí, eh. Es que no sé si llevarme la piedra esta. Yo qué sé. Yo me la llevo. ¡Me la llevo! Ahora hay que volver. ¿Cómo llego yo ahí? A ver. No puedo llegar ahí. Es imposible. Es físicamente imposible. Ah, pues no. Vale. Ahora tengo que ir para allá. ¿No? O allí directamente. No, voy a ir para allá. ¡Hop! Vale. ¿Y ahora qué? ¡No, no, no, no! Pues aquí no era. No era por aquí, no. Vale. Bueno, dejo la pelota ya. Pasando de la bola esta. Vamos a pasar de la bola. Vale, o sea, por ahí no es. Por allá. ¿No? Como que... No, es que... Es por aquí seguro. Lo otro está muy lejos. Aquí arriba no hay nada. No. Vale. Aquí arriba. Ahora es por ahí. ¡Yey! Bien, bien, bien. Ahora es para allá. A lejos. Vamos a mirar un momento. Un momentito. ¿Que no hay otro camino? Veo que no. Que podría bajar, ¿no? Pero bueno Vale Muy bien Y ahora queda por ahí Y seguiré el camino Si no me caigo estará guay Si me caigo, pues bueno ¡Bien! ¡Bien! Parezco un pro del jetpack Muy bien Combustible del jetpack agotado Muy bien No me dejáis el jetpack ni un momento No puedo jugar No puedo hacer nada Subimos por aquí Y hemos llegado ¿Este suelo verde? ¿De qué me sirve esto? No entiendo No sé qué tengo que coger aquí Y si puedo coger algo, la verdad Parece que no Ni idea, chicos Ni idea Ahora mismo estoy bloqueadísimo A ver aquí un pedrolo No sé por dónde tengo que ir Pues va a ser que por el pedrolo No sé por dónde tengo que ir ¡Ah! Que esta piedra está más... Vale Ya la veo Esta piedra Está como metida para Hacia mí A ver Si es lo que yo creo que es Sí Bueno, se me ha pasado un poco, ¿no? A ver si es esto Me traes todas para adentro A ver ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es esto? ¡Qué es esto! What the fuck Es como... ¿Un túnelaco? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? No estoy sentido, ¿no? A ver A ver, voy a presionarlo todo Pero no... Está todo presionado En principio Si no, no haría las de luz Este raro ¿Y dónde voy ahora? No sé No tengo ni idea De lo que acabo de hacer Pero creo que es por aquí Súper raro ¡Mira el sentido eléctrico! Podré verte la cara, chavala Podré verte la cara Ahora la grúa ya funcionará Digo yo A ver si es así No, no, pero para arriba no Para arriba no Para arriba no A ver, baja Vale ¿Y ahora? Porque si os fijáis Aquí hay plantitas de la muerte ¡Ahí va! Me han comido ¿Cómo lo faigo? Hmm Interesante Ah, por el lateral ¡Doctor! ¡No! Ah, es verdad ¡Me rió en tu cara! ¡Voy a ver a las chicas! Pero ya De cabeza No siempre estuviste solo, ¿verdad? ¿Me han dicho que te casaste una vez? ¿No? Sí, eso es de la entrevista Un día tu mujer desapareció Los amigos pensaban que se había fugado Pero usted supe lo que había sucedido en realidad Fui a buscarla La busqué sin descanso día y noche ¿Su mujer? ¿Quién eres tú? Ahora estoy flipando Este juego me tiene loco ¿Quién eres tú? ¡No! ¡No me hagas esto! Se ha tirado y se supone que nos hemos tirado nosotros también Venga, festival del humor Estamos en la oscuridad más profunda Si yo apago la luz Vale Súper raro todo Eh, por aquí no puede pasar Me he encontrado con una nueva forma de vida mortal Que ha matado a mis compañeros Ese enorme ya remete contra mí Cada vez que me acerco Cada vez que ataca se queda inerte durante unos momentos Como si recuperase las fuerzas Se queda como inerte un rato Vale Vale, 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 vale O sea que cuando ataca Se queda como Una luz de que ¿Es un foco? No, no Pero ya lo que me ha faltado Es enfocar a alguien No puedo subir Necesito una piedra O algo Para poder subir Hola Ah, hay una piedra Vale, ¿y ahora? Vale Ahora cambia su forma Vale Vale, bueno Es una forma de vida Un poco extraña Pero vale Vale Y ahora con esta piedra Yo creo que ya Uf Si no hago el tonto Podremos subir Tengo muchas ganas de saber Quién es la mujer Ahora estoy súper Loco Estoy loquísimo Ahora mismo A ver ¿Quién me atacan? ¿Quién me atacan? Vamos a seguir lo verde Que me enfío cero Bueno, miedo en el cuerpo Impresionante Ahora Hay que provocar a esta Y seguirle Vale Muy bien Son como raíces raras Vale Vale Es por aquí Porque hay verde ¿Para qué se mete aquí La chica Esa? Diabolo John. Vale, o sea, yo he venido por aquí, creo, si no recuerdo mal, y he continuado, si es verdad, y la teama ha dicho que no pases, y yo he pasado, hay que hacerle caso, no está para el futuro, hay que hacerle caso, vale, no hay que pasar por ahí. Entonces hay que ir por aquí, ahí va, fiesta, 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 fiesta de la espuma, vale, estamos rodeando esa zona parece, no veo nada, wey. Vale, pues parece como si hubiera un verde, por aquí. ¡Ara, ara, ara! Venga. ¡Oh, me caí! Vale, ahora hay que tener mucho cuidado, las plantitas estas. A ver qué tal. ¡Uf! ¡Dejarme! Vale, verdín. No veo nada. Vale, ahora tiene que ser por aquí arriba, seguro, sí. Vale. Y ahora... ¡Uy, mira! Antes de que hable... Vale. ¿Ahora qué? Muy bien. Vamos a seguir. ¿Ahora qué te haces? ¿Ahora qué te haces? ¿Ahora qué te haces? Esto tiene que ser algo de una trampa. ¿Quieres estar quieto? Me estoy poniendo nervioso. ¿Una ciudad? ¿Con un montón de verde? Bueno, vamos a dejar por aquí. Capitulazo de Lifeless Planet, como siempre. Estoy flipando con este juego, lo que me está sorprendiendo, de verdad. Quiero saber qué pasa en este planeta y que me lo digan ya. Y a ver si en esta ciudad me lo cuentan. Si os ha gustado, compartidlo, dadle a like y comentad. Nos vemos en el siguiente de Lifeless Planet. Un saludo a todos y venga hasta luego.